en modo menor van a encontrar una progresión que se llama cadencia frigia o algunos se le llaman española entonces por ejemplo si estamos en la menor por ejemplo creo que todos se han escuchado bueno por ejemplo ustedes han escuchado moliendo café bueno no quiero cantarla porque pronto en youtube estos temas son como bloqueados por derechos de autor pero puede ser un laleo bueno moliendo café Bueno, en modo menor van a encontrar una progresión Muy utilizada en el latin jazz Pues en la salsa, sobre todo, ¿no? Que es esta Por ejemplo, si estamos en Sol menor, ¿bien? Como primer grado El segundo grado en un modo menor es Menor siete bemol cinco Que ya lo vimos, ¿no? Este es un la menor siete bemol cinco Es como si fuera un la menor, ¿no? Pero con el bajo en la sexta cuerda, ¿no? Que ya lo vimos En este momento este acorde se llama la menor siete bemol cinco Pasamos a la dominante de Sol que es re Lo podemos hacer re nueve o re siete bemol nueve Podemos pasar al quinto grado dominante Nueve o bemol nueve, ¿no? Entonces podemos hacer esto La menor siete bemol cinco Re siete bemol nueve Sol menor o sol menor siete Y hacemos el cuarto grado de Sol que es do dominante, ¿no? Lo hacemos así O con novena sostenido Sostenido nueve O con trecena, en fin Dominante O usted lo puede hacer siete También Entonces quedaría así O con novena sostenido Otra forma también Lo pueden hacer así Aquí estoy haciendo con la novena sostenido Un acorde muy tenso Muy bonito Entonces, por ejemplo, pueden cantar Mujer Divina Aunque eso está en fa menor La primera noche que te vino Yo sabía que eras paralel En el modo menor También van a encontrar una progresión Que le llaman paralela cuartal Es decir, que va por intervalos de cuartas Por ejemplo, vamos a decir que estamos en la menor Y entonces Vamos a contar cuatro No siempre Entonces La, si, do, re Ok Ese cuarto grado es re menor Bien Va a ser un sencillo en un principio Luego Contamos a partir de re Cuatro Re, mi, fa, sol Bien Sol siete Contamos cuatro Sol, la, si, do Ok, do Contamos cuatro Do, re, mi, fa Pero de aquí Pasamos a fa, sol, la, si Ese si No es una cuarta justa Porque de fa a si No es una cuarta justa Una cuarta justa Sería de fa a si bemol Entonces En ese momento Hacemos un si Menor siete Bemol cinco Y pasamos a la dominante De la menor Y pasamos a la menor Por ejemplo Han escuchado un bolero que Voy a hacerle la melodía así Laleada Estamos en la menor La, 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 la 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 La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y decirme Que el anillo Es un juego Y nada más Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y tengo pena Mi alma está muy llena de ti nada más Bueno entonces esa progresión ustedes la pueden utilizar mucho